No tenemos ni siquiera recursos para el apoyo de la educación, ni tampoco para salud. Esa grave y alarmante denuncia que hace el rector del colegio Bocas del YI, Julián Rojas, desde el resguardo Bocas del YI, ubicado a 40 minutos de la ciudad de Mitú, capital del Baupés. Queremos un derecho a la educación, toda la dignidad que nos corresponde también, porque somos un pueblo colombiano, pero nos están vulnerando mucho. Una región indígena por naturaleza, donde más del 81% de sus habitantes pertenecen a diferentes comunidades ancestrales que están prácticamente en el olvido. ¿Qué es que nosotros nos tienen como vulnerados? ¿Será porque somos indígenas? ¿O será porque nosotros estamos muy alejados? ¿O será que la politiquería nos tiene abandonados? Agradecerle a ustedes por la visita. La situación de esa Colombia olvidada preocupa seriamente a la Contraloría General de la República, ya que los derechos de los niños indígenas del Baupés no se están garantizando. Buenas tardes. Buenas tardes. En este dormitorio, dormen aproximadamente 35 niñas. Podríamos advertir claramente el estado de hacinamiento en que se encuentran las niñas de esta institución educativa. Goteras en los salones, ausencia del programa de alimentación escolar PAE, entre otras problemáticas, fueron manifestadas por líderes de 256 comunidades indígenas. Más allá del esfuerzo que hacen ellos y sus padres para que reciban su derecho a la educación, deben soportar la ausencia del estado prácticamente de abandono. Adicionalmente, la Contraloría General de la República indicó que continuará realizando este seguimiento por todas las regiones del país para velar por los derechos de las comunidades indígenas. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.